Se ha registrado un derrumbe a la altura de la playa Los Yuyos en Barranco y tenemos las imágenes de lo que ocurrió allí. La información en vivo. Marisol, buenas noches. Lo que puedes ver es lo que ha ocurrido hace aproximadamente una hora, un derrumbe aquí frente a la playa Los Yuyos en la Costa Verde, un derrumbe grande a diferencia de lo que hemos visto, digamos, en días o en meses anteriores que siempre caen algunas piedras. No, ha caído gran parte de este acantilado aquí en Barranco y se ha cerrado la vía de ida y vuelta de Chorrillos al Callao en ambas vías por prevención, pese a que la que se dirige desde Callao a Chorrillos está libre. No ha caído más que el polvo, la humareda en este lugar y la que sí se encuentra llena de tierras y piedras es la que está al frente. La municipalidad de Lima, llegados a este lugar, está con las maquinarias adecuadas para poder, digamos, limpiar esto, pero nos comentan que están esperando un momento porque tienen la información o lo que han podido revisar desde el punto de vista en el que estamos en este momento, es que en la parte de arriba, en la parte de malecón de Barranco, se aprecia que esta parte del acantilado está húmeda. Esto quiere decir que de repente podrían haber estado regando, es lo que nos ha comentado Victoria Villarrubia, representante de la municipalidad de Lima, porque no tienen idea de qué puede haber ocurrido, puede haber que alguien haya mojado la parte de arriba, hayan regado en demasía y esto haya provocado este derrumbe que se ha llevado la geomalla, como tú puedes apreciar, ha tirado parte de este, digamos, esta malla de contención que hay al borde de la pista de la Costa Verde para evitar que ocurran ese tipo de cosas, pero ha sido ineditable que gran cantidad de tierra se desprenda y tape esta parte de la Costa Verde, de la pista de la Costa Verde. También nos informan que por seguridad esto va a permanecer cerrado hasta las 7 de la mañana, a pesar de que en algunos minutos puedan, digamos, limpiar toda esta parte, especialistas de la municipalidad de Lima van a, digamos, trabajar a las 7 de la mañana, recién mañana, para evaluar si es que no va a caer más tierra en la parte de arriba del acantilado de la Costa Verde y de abrir la vía recién a esa hora. Claro, es peligroso porque este derrumbe lo que ha causado es que ha arrastrado no solamente las piedras, sino también la geomalla, ¿no? La geomalla que precisamente cubría esa parte del malecón y seguramente si hay edificios arriba, de repente tal vez han estado regando, regando y la humedad ha hecho que se produzca este derrumbe, así que la Costa Verde cerrada hasta las 7 de la mañana, ese tramo hasta mañana tome sus precauciones. Vamos a Carabahillo.